Y siguiendo en los pasos de Elon Musk y Twitter, Meta anunció esta semana, no sé si lo vieron, su programa de verificación para Facebook e Instagram. Entonces, todos se burlaban de Twitter hace un par de meses cuando anunciaron su verificación que iba a costar 8 dólares y Mark Zuckerberg se copió la tarea y dijo, ¿sabes qué? Pues yo también. ¿Y sabes qué? Voy a cobrar 12 dólares, no 8. ¿Por qué? No sé, nada más porque quiere mi compa Mark. Quiere hacer más dinero después de gastarse como 100 mil millones de dólares en el MetaQuest, que no les ha ido muy bien. 12 bucks a month to be verified on Facebook. Está pasando algo bien interesante en la industria de redes sociales. Esto es algo que ya damos por hecho y de la nada las empresas pueden cambiar las reglas del juego de un día para el otro. Entonces, ¿sabes qué? Ahora, pues, esto que la gente valora mucho, que es un par de pixeles que te da status y te da, este, te da, no sé, te da poder. Literalmente tener una palomita azul te da como que poder social, te da moneda social para poder negociar y hacer otras cosas. Ahora lo puedes comprar. 12 dólares al mes. No sé qué opino de esto. No sé si me gusta. No sé si me gusta que todas las empresas estén empezando a hacer esto porque no vas a poder distinguir los que realmente están verificados y los que no. Está bien complicado. Y Twitter ha tenido mucho problema últimamente con esto y Facebook e Instagram se van a meter en el mismo problema. Sí, de hecho, o sea, de hecho, debió haber esperado a Mark a que viera cómo funcionaba con Twitter para hacerlo él. Porque ahorita estamos en ese premio, como tú dices, de Twitter, de que, oye, a ver, la palomita azul es que tienes blue y que pagaste la palomita, pero la palomita dorada significa otra cosa y la palomita gris significa otra cosa. Entonces, pues, uno como usuario y que no está familiarizado con las noticias o algo, lo ves y no vas a ver ni qué es qué. Entonces, como tú dices, una cosa es que tú pagues por tener la palomita o la verificación y otra cosa es que seas a lo mejor una figura pública, bla, bla, bla. Entonces, acá es lo mismo porque yo también veía comentarios en redes sobre que, ah, va a estar bien padre porque ya no vas a poder, este, o sea, como que ya no van a existir las cuentas piratas de Instagram, por ejemplo. Pero, pues, en realidad, si la pagas, pues, ¿por qué no? O sea, si eres un pirata de Instagram y me copio tu nombre y pago, pues, o sea, habrá que ver cómo lo van a utilizar. Como decíamos en Twitter, a ver, ¿qué verificación vas a tener? Tienes que mandar un ID, tienes que mandar dirección, te va a llegar un código, así como lo hacen en YouTube, que es un poquito más complejo, bueno, súper complejo, este, ahí sí dices tú, ok, pues, págale para que lo tengas, pero si lo vas a tener nada más por pagarlo, pues, sí, va a ser un descontrol como es en Twitter. Sí, en Twitter no, a mí me decepcionó mucho de Twitter, que creo que eso lo está haciendo bien, Facebook e Instagram, es que al pagar la verificación te pide documentos. Twitter no me pidió nada. Yo soy suscriptor de Twitter Blue, pago mis 8 dólares al mes porque me encanta Twitter y creo que como creador de contenido me sirve mucho tener más exposición porque salen más en resultados y esto y el otro, pero no me pidieron nada. O sea, pagué y unos días después mágicamente apareció. No me pidieron ni una foto, ni un ID, ni un nada. O sea, eso es lo que me preocupa a mí de Twitter Blue. Aquí al menos dice que vas a tener que tener una identificación gubernamental al momento de hacer la compra de Meta Verified, se llama el programa, y te van a dar ya la palomita después de verificar que eres una persona auténtica y que eres dueño de la cuenta y que eres tú básicamente, ¿no? Que eso es lo que es la palomita azul. No es un símbolo de estatus, es para verificar tu identidad. Van a tener otras cositas por ahí que agregaron. Dice que te van a dar 100 estrellas gratis. Estrellas es como la moneda de Facebook para poder darle a los creadores cuando te gusta alguien o así. 100 estrellas es un dólar. O sea, te están regalando un dólar con la suscripción. Ey, pagas 12 dólares, te regalo un dólar para que uses en Facebook y lo demás pues se lo queda a Facebook, ¿verdad? Aparte de eso, también te dan prioridad en búsqueda y creo que había otra cosa por aquí abajo, pero no es mucho. O sea, se me hizo mucho los 12 dólares por eso. Creo que Twitter incluye más cosas por los 8 dólares de lo que está incluyendo Meta por estos 12 dólares. O sea, Twitter al menos yo puedo editar tweets, que me hace bastante útil. Puedo subir videos más largos, que también está chido si es que te dedicas a subir cosas al internet. Puedes programar tweets y... No, programar tweets creo que ya se puede para todos. Puedes... No me acuerdo qué otras había. Aparecer más en resultados, menos anuncios y otras cosas. O sea, acá con esto de Meta ni siquiera dice que va a tener menos anuncios. O sea, estás pagando más dinero por menos, en mi opinión. No estoy tan emocionado con esto de Meta. Ahora, si yo soy un creador de contenido, seguramente lo voy a tener que pagar. Eso es lo peor de todo. Si yo me dedico a redes sociales y pagar 12 dólares al mes me va a dar más exposición en estas redes sociales, pues lo tengo que pagar. Sí. O sea, no hay de otra. No, y aparte también, digo, ahorita no... Pues no dice aquí, no conocemos y esperemos a ver qué va a pasar. Pero es como también cuando tienes un negocio en Instagram o en Facebook que, por ejemplo, que antes, no sé, subías una foto y le llegaba a todo tu feed, ¿no? Todos tus amigos. Y ahora tenías que tú promocionar la foto para que le llegue todo. Si no, no llega. Sí, le tenías que meter unos 200 pesos de promoción para que... Exacto. Entonces, a lo mejor ahora también es como tú dices en Twitter. Si tú pagas Bloom, pues llegas a más gente. A lo mejor acá también va a ser algo similar. Si tú tienes un negocio, tienes que pagar para que llegues un poquito más de gente y a lo mejor va a valer la pena también para los que tenemos negocio o algo, pues tener la verificación que sirve para más cosas. Esperemos que sea algo así, ¿verdad? Y si hizo esto Twitter y si hizo esto Meta, yo no creo que tarde para que TikTok lo haga y otras redes sociales porque dicen, hey, les salgo algo de dinero que no les sacaba dinero antes y si no lo quieres comprar, pues no lo compres. O sea, no es forzoso tampoco, ¿verdad? Y yo no he visto muchos suscriptores de Twitter Blue. Pocos, o sea, muy pocos. Creo que eran como 200 mil que tiene ahorita Twitter Blue activos. De los millones y millones y millones que hay de usuarios, era casi nada. Era el 0.2%, una cosa así. Entonces, a ver qué tan popular es esto, pero no sé, está cambiando mucho la dinámica de qué significa estar verificado en internet y ahora que está democratizado y pagado. Por el lado de eso, yo sé de primera mano, porque yo he preguntado y yo he hablado con gente que se dedica a esto, de verificar a gente en Instagram. Es una mafia. Sí. Es una mafia. O sea, yo hablé con un güey que yo me quería verificar en Instagram y me contactaron con una persona que conocía a alguien que trabajaba en Meta y que esa persona podía decirle que me ponga, no sé qué. Llegó y me dijo, oye, son 2 mil dólares. De que te puedo verificar, nada más me tienes que pagar 2 mil dólares. Y yo, madre, son 40 mil pesos por la verificación. O sea, la quiero, pero además que no vale tanto. Prefiero pagar 8 dólares al mes. De por vida. Este, es, no era. Es un sistema bien corrupto. Yo conozco gente que ha pagado por la verificación y ha hecho todo tipo de tranzas y cosas. Por ese lado, pues, creo que está bien, pero está muy raro. Si tienen opiniones al respecto, me encantaría leerlas. Déjenlas por aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!